Bueno, buenos días chicas B. De verdad que nos sentimos no solamente contentas, sino súper emocionadas de estar aquí hoy. Agradecido primero de Dios porque nos permite estar aquí un día espectacular en un campo hermoso, así que espero que todas las disfruten bastante. Queremos agradecerle a todas ustedes que definitivamente son las que le dan el sazón al Pingol Tour y son la base de esto. Señores, yo sé que muchos de ustedes han tenido que pedir permiso hoy viernes en sus trabajos. Han venido desde lejos, aquí hay gente de Punta Cana, de Puerto Plata. Le agradecemos inmensamente que estén aquí. Y sentimos el... De Santiago también, están más cerca, pero hay que recorrer, hay que recorrer. Juan Dolio, de La Vega, ¿de dónde más? De Bonao, oye, de toda parte del país. De verdad que esta es la inmensa comunidad del Pingol Tour. Nos sentimos de verdad súper felices de que estén aquí. Y sobre todo desde el gran éxito de que un viernes aquí estemos casi 70 jugadoras en competencia. Hacía un aplauso para ustedes. Bueno, queremos agradecerle también a Fedogol, que de hecho tenemos aquí al señor Placeres, director técnico de esta parada. Y el apoyo que siempre nos han dado. Ustedes ven las tarjetas, Mariel, todo lo que es la parte del score y toda la dirección técnica que es sumamente importante. Porque a pesar de que nos estemos divirtiendo, esto es competitivo y hay que fajarse y acumular los puntos. Bueno, pues como decía Francesca, agradecer inmensamente a Bankreserva y Mastercard, que de hecho ustedes saben que están haciendo un trabajo interesantísimo apoyando el golf en la República Dominicana y apoyando el Pingol Tour. Gracias a ellos por todas las atenciones que vamos a tener hoy al campo de golvista, que de hecho nos abrió las puertas. Un aplauso al señor Malestín, al señor Vito Cueva, que está por ahí, que de verdad nos han dado un apoyo inmenso. Han tenido unas atenciones especiales con nosotros. Y nada, pues de verdad que deseamos que pasen un día súper feliz, que se diviertan, que compitan. Estamos a rumbo ya de nuestra última parada de este año para definir las campeonas y subcampeonas 2021. Con ese regalote que ya ustedes saben que van a tener de un fin de semana maravilloso. Y nada, les deseo que pasen de verdad un día muy bien, que compitan y que ganen las mejores. Feliz día. Buenos días. Vamos a ser explícitos. Vamos a dar un poquito de eso a ustedes. Aunque la felicito. Mi compañera no ha querido jugar golf porque le tiene miedo al sol. Entonces usted hay que felicitarla que se atreven a retar el sol para disfrutar del campo de golvista. Danos el teléfono, danos el teléfono de ella. Pero ustedes están jugando una modalidad por punto que es el témo neto, modificado. La tarjeta de ustedes tiene una cantidad de puntitos en cada hoyo, que significa la ventaja que tienen sobre el hoyo, o sea, los golpes que le da el hoyo. Eso es para que tengan la facilidad de determinar cuándo deben levantar la bola. Porque como van en Stafford y quieren coger el menos sol posible y quizás no pasar siete horas en el campo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Usted va a anotar un número nada más primero. Ahora, ¿qué número van a anotar? Hasta cuando ustedes sumen el par del hoyo, si es un par cuatro, los tres puntitos y dos golpes más. Entonces, si es un par cuatro y tienen tres puntitos, que es el más alto que tienen, son siete. Más dos son nueve. Cuando ustedes golpeen el nueve y no empoquen el cebollo, los que tienen la ligamata, levanten su bola y se van al carrito. Entonces, ahí se van a ahorrar de gustos y de incomodidades. Se pueden poner una X. Las demás lo van a hacer dependiendo de la cantidad de puntitos que tengan. El par de la cancha, más dos puntitos, más dos golpes. El golpe siguiente ya no vale. Quiero que tengan eso claro para que puedan jugar con seriedad. Ahora, lo otro es que estamos jugando el campo como área de penalización lateral. Eso significa que cuando ustedes golpeen una bola, no hay fuera de límites. No hay out of bound, como nosotros decimos. Sino que por donde la bola se fue, por donde ustedes estiman que la bola se fue, va a tomar dos palos hacia el campo y va a dropear la bola. Usted golpeó el uno, dropea el dos y de ahí va a pegar el tres. Eso acelera el juego y también le permite tomar puntos. No, 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 porque es lateral. Tú te vas al monte, por aquí se fue, dos palos y ahí dropea sin acercarse a la bandera. Ahí golpean el tres. Hay dos hoyos, el cuatro y el siete, que tienen áreas europeas. Aunque son azar frontales o áreas de penalización frontales, Víctor ha tenido la amabilidad de colocarle el área de dropeo de aquel lado para evitarle que tengan la lucha de tratar de cruzar y para disfrutar del juego. Finalmente, vamos a tener dos rangos, que van a ser Eduard Mota y Ramón Peña, que nos lo van a estar ayudando con el ritmo de juego. La única responsabilidad de ellos es ayudarlos a ustedes con el ritmo de juego. El tema de regla es la absoluta responsabilidad nuestra. En consecuencia, le voy a pedir a las líderes de la PIN, Elizabeth, a Karen, a Francesca, a la señora de Peña, que por favor pongan mi número de teléfono en el chat y cuando tengo la situación, después me llaman. Si hay dudas, simple y llanamente ustedes juegan dos bolas. Una como entienden qué es y una como le está reclamando el otro y después nosotros tomamos la decisión. Entonces, no podemos discutir, no podemos perder tiempo. Porque es un tema de respetar las reglas para además disfrutar. Yo espero que jueguen rápido, espero que jueguen muy bien, espero que lo disfruten y no tengo ninguna duda de que va a ser así porque veo muchas sonrisas en muchas caras bonitas de mujeres hermosas. Buenos días.